Bien, estamos acá en el kiosco de Novelia, San Martín y Roque Sáenz Peña, conocido como el kiosco del Pancho. Estamos acá con una de las chicas que atiende en este comercio. ¿Cómo es tu nombre? Solange Velázquez. Decime Solange, ¿qué pasó hace minutos? Entra un chico que estaba encapuchado con el casco y solo se le veían los ojos con un arma y nos empieza a apuntar primero a mí porque yo estaba atendiendo y bueno, me pidió que le diera el celular, que fue lo primero que le di, la plata. Yo me corrí porque no sabía qué hacer, mi compañera empezó a apuntar diciéndole que se quede quieta porque le pegaba un tiro y bueno, así. Y fueron dos minutos, pero bueno, parece una eternidad. ¿Le ves cara conocida? No sé, no sé porque viste que en ese momento lo mirás dos segundos a los ojos, después ya no lo mirás más. Claro, claro. Así que bueno. Bueno, estabas vos y tu compañera. Sí, éramos dos. Ustedes dos, nadie más. Sí. Sí, sí, estaba viendo comprando un señor con una nena y bueno, le dijeron que se quedaran tranquilos, que no pasaba nada, pero nos apuntaban nosotras dos nada más. Así que bueno. ¿Más o menos a qué hora pasó esto? Una menos diez. Una menos diez. Sí, sí. ¿No sabés si alguien lo estaba esperando afuera? Sí, uno lo esperaba con una moto afuera, sí. ¿No alcanzaron a ver la moto? No, dijimos que era un CG por el tema que... Sí, pero no sabemos exactamente el modelo de la moto. ¿Se llevaron mucha plata? Lo que estábamos hacía un rato que habíamos recaudado, digamos, no sé ni cuánto había, pero sí, qué sé yo, no sé. No, en este momento no tengo idea. Pero monedas, chocolates, hasta cigarrillos y los celulares de las dos. ¿Lo pedías desde este lado? Sí, nunca pasó para el otro lado, pero siempre apuntándonos. Entonces nosotros no sabíamos qué hacer. Por supuesto. ¿Tienen cámaras acá? Sí, 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 sí. O sea que puede estar... Sí, sí, esperemos que sí. ¿Todavía no registraron nada? ¿No se fijaron? No, ahora tenemos que hacer la denuncia. ¿Policía vino? Sí, vinieron y bueno, nos tomaron los datos y tenemos que hacer la denuncia. ¿Fue muy agresiva esta persona? No sé si agresiva, pero es como que venía, sabía lo que venía a robar. Sí, insistía con lo que quería, sí. ¿Una persona joven? Sí, creemos que tenía 16, 17 años por el contexto de la cara. Qué barato. Sí. Nos decía que todavía no hicieron la denuncia. Ahora, ahora nos vamos a hacer eso. Ahora terminan y cierran, ya cerramos. Sí, ya cerramos. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. No, de nada, gracias. Gracias.